La Muy Baby Y de N7 Music Si ya sabemos lo que vamos a hacer No te arrepientas cuando estemos ahí Que yo desnuda a ti te voy a comer Y dime que cosita te gustaría hacer Yo y tú, tú y ella Bajo las estrellas Pásame la botella Yo y tú, tú y ella Bajo las estrellas Pásame la botella Y pa' mover cadera Muévelo pa' sentir la adrenalina Tengo escrito que me encanta que ya haré mi rutina Porque el día en que no esté, el camino coordina Capitado está el traje de tu nueva oficina Tú eres un paisaje, pero no estás pintada Quise posar a un cuadro, sería una millonada Tengo que hablarte en serio, no solo con bobada Que tenerte a ti, no me lo imaginaba Yo y tú, tú y ella Bajo las estrellas Básame la botella Y pa' mover cadera Bajo las estrellas Bajo las estrellas Yo y tú, tú y tú, tú y ella Bajo las estrellas Básame la botella Y pa' mover cadera Y yo y tú, tú y ella llamo yo y yo aussí yo Ja ja A la moderna La moderna Baby, yeh Y Juan Franco mudando We want y ey Ja ja ¡Gracias!